Bueno, buenas noches. En representación de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMSI, les damos una cordial bienvenida a esta actividad denominada Hablemos de Sangre con Testigos de Jehová. Mi nombre es Juan José Gutiérrez Paternina. Yo me desempeño como médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo en la ciudad de Pereira y estoy representando a la regional Eje Cafetero integrada por los departamentos de Caldas, Quindío y Rizaralda. Esta noche me acompañan invitados muy especiales para poder desarrollar un conversatorio que no solo tiene intereses académicos, sino también de servicio a la comunidad en general. Si conoces a alguien perteneciente o no al gremio de la salud que le interese interactuar con nosotros a través del chat, puedes contactarle y decirle que aún puede conectarse. El primero de nuestros invitados es el doctor Rubén Darío Camargo. Él es médico internista y es subespecialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que actualmente dirige el Comité de Bioética, Trasplantes y Calidad de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El doctor es expresidente de la asociación y además posee una maestría en bioética y otra en trasplantes. Buenas noches, apreciado doctor Camargo. Creo que tiene el teléfono, el micrófono apagado. Doctor Camargo, tiene el micrófono apagado. Hola doctor Camargo. Sí, sí, sí. Ahí lo escuchamos, doctor. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Realmente he tenido un problema técnico y he tenido que recurrir a tres computadores, pero bueno, aquí estoy cumpliendo la cita y tratando de ampliar ese tema tan importante que hoy se plantea para nuestro webinar. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. También se encuentran con nosotros John Freddy Trujillo y Mauricio Telles, que residen en la ciudad de Pereira. Son miembros de la organización de los testigos de EGOA e integran el comité de enlace con los hospitales. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Mauricio y John Freddy. Doctor Juan José, buenas noches para usted y para toda esta respetable audiencia de profesionales. Para nosotros también es un inmenso placer el poder participar en este conversatorio y agradecemos mucho este espacio, esta invitación. Bueno, quiero agradecer. Gracias, doctor. Gracias, gracias, John Freddy. Quiero agradecer a la organización de los testigos de EGOA por permitir que ustedes nos acompañen hoy, a la AMSI y a todas las personas que han permitido que sea posible esta transmisión. La idea de este conversatorio nació con una experiencia vivida en la cual tuvimos un paciente adulto joven víctima de un accidente de tránsito de quien no conocíamos ningún antecedente y fue presentado como una urgencia vital a una de las clínicas donde trabajo. Se le realizaron estudios, tomografías en las cuales figuraban hematomas cerebrales, fracturas de pelvis, fracturas de fémur. Se documentó un sangrado agudo abundante secundario a una de estas fracturas y dentro de las intervenciones para salvar la vida se empleó la transfusión de glóbulos rojos. Su estado de inestabilidad hemodinámica requerió un tratamiento emergente que no daba espera. Rápidamente se logró congregar las especialidades de ortopedia, neurocirugía y anestesiología para realizar los procedimientos quirúrgicos que estaban indicados, pero el paciente finalmente falleció. Fue durante el tiempo de cirugía por medio de un familiar que nos enteramos que el paciente no aceptaba transfusiones debido a que era miembro de la organización de los testigos de Jehová, voluntad que fue respetada por su familiar, quien no era perteneciente a la misma creencia. Esta situación puede suceder a cualquiera de nosotros, tanto como parte del personal asistencial de hospitales, como paciente o incluso como acudiente de un enfermo que no acepta una transfusión sanguínea dentro de los tratamientos médicos ofrecidos. Por esta razón yo solicité a un colega, testigo de Jehová, un acercamiento para conocer más del tema y tuve la oportunidad de conocer a John Freddy y a Mauricio, quienes muy amablemente atendieron esta solicitud y aceptaron estar hoy con nosotros. Ellos nos van a regalar una corta presentación de 15 minutos, muy ilustrativa respecto a la organización que ellos representan, especialmente con la intención de informarnos a todos sobre el concepto de la utilización de la sangre desde sus creencias. Posteriormente vamos a tener un diálogo respecto al tema en el que vamos a interactuar con el doctor Camargo, quien ciertamente ha tenido amplia experiencia profesional en este tema. Entonces les voy a dar para que por favor inicie. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan José, por mencionarnos la experiencia, la situación del caso al que hace referencia. Y es posible que algunos de ustedes, respetados doctores, hayan pasado por el manejo de casos similares, donde pudiera parecer que los médicos y los pacientes testigos de Jehová están como en bandos diferentes, como se observa ahí en la diapositiva, en esta ilustración. Sin embargo, el objetivo de esta presentación es precisamente poder compartirles información que ayude a construir puentes, que fomente la colaboración entre las partes. Y toda esta información de la que hablaremos en esta presentación está basada en experiencias que han funcionado muy bien a nivel global, con médicos de todas partes del mundo, médicos colaboradores, y que tienen como fundamento tres claves de éxito en la atención a pacientes testigos de Jehová. Estos tres pilares o claves de éxito son comprender nuestra postura, es decir, en qué se basa nuestra creencia, en qué se fundamenta, cómo piensa un paciente testigo de Jehová. En segundo lugar, implementar estrategias clínicas de eficacia probada para evitar una transfusión. Y en tercer lugar, utilizar nuestra red, que es una red global de apoyo que contribuye a facilitar la excelente labor que realizan ustedes como profesionales de la salud. Vamos a empezar hablando del primer aspecto, de la primer clave, que es la postura. Bueno, ¿en qué se fundamenta nuestra postura como testigos de Jehová? ¿Qué tratamientos son inaceptables para nosotros y por qué? ¿Y cómo pueden diferir incluso las decisiones de un paciente testigo en relación con las de otro? Bueno, quiero invitarles, apreciados doctores, a que piensen en la cita que aparece en este momento en la pantalla. Este comentario refleja muy bien la actitud que es común en un paciente testigo de Jehová. Bueno, vemos con mucho respeto la vida, para nosotros es un maravilloso regalo y eso es lo que nos impulsa, nos motiva a buscar atención médica de calidad sin el uso de transfusiones sanguíneas. Valoramos lo que está logrando la ciencia médica en este sentido y el buen ejercicio profesional que ustedes realizan como médicos. Pero entonces, ¿cuál es la base de nuestra postura? Pero queremos colocar aquí esta cita bíblica. Algunos de ustedes tienen este libro en casa, seguramente lo han leído. Es la cita de Hechos, capítulo 15, el versículo 20. Claramente allí se nos indica un mandato de parte de Dios que se abstengan de sangre. Así que la postura nuestra es una postura basada en la Biblia. Es una razón religiosa la que nos impulsa a evitar las transfusiones de sangre. No es una razón médica en particular. Y este texto bíblico, este precepto, pues no está expresado en términos médicos. Los testigos de Jehová comprendemos que descarta de plano las transfusiones sanguíneas. Ahora bien, ¿qué opinión tenemos como testigos de Jehová sobre el uso de hemoderivados halogénicos? Bueno, como vemos allí, hay cosas que son inaceptables, como el uso de la sangre completa o de cualquiera de sus cuatro componentes principales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Sin embargo, es posible que un paciente testigo de Jehová acepte una fracción menor extraída de alguno de estos cuatro componentes principales. Por ejemplo, pudiera ser del plasma darse el caso de que un paciente testigo de Jehová acepte la utilización quizás de un fármaco que contenga albúmina o quizás inmonoglobulinas o tal vez algún factor de coagulación. Entonces, esta sería una fracción mínima extraída de un componente principal. Algunos pacientes testigos de Jehová pudieran decidir o aceptar el que se siga un tratamiento con este tipo de fracción menor. Y respecto a los procedimientos autólogos, ¿cuál es nuestra postura? Bueno, el aceptar o rechazar la mayoría de los procedimientos autólogos es una decisión de índole personal. Es posible que algunos pacientes acepten, por ejemplo, la recuperación de sangre mediante una máquina de recuperación de células tipo Cell Saver o tal vez la hemodilusión norvobolémica aguda o el uso de una bomba de circulación extracorpórea. La clave en todo caso está, como vemos en la imagen, una fluida comunicación entre el paciente y el médico para elegir el tratamiento, considerando que cada caso es particular y cada paciente, por supuesto, puede diferir en su toma de decisiones. Lo que sí es determinante respecto a estos procedimientos es que para un testigo de Jehová es inaceptable las donaciones autólogas preoperatorias. ¿Qué puede ayudar entonces a ustedes y a sus equipos médicos a conocer bien la postura de un determinado paciente testigo respecto a estos tratamientos médicos, incluso si el paciente estuviera inconsciente? Bueno, en esta imagen que vemos allí aparece un documento, lo conocemos como DPA, o Declaración Previa de Voluntad para la Atención Médica. Es un documento con validez legal. De hecho, tiene la firma de dos testigos y en ocasiones va autenticado. Siempre lo traemos con nosotros y aporta información muy importante. Más adelante hablaremos un poco más en detalle sobre este documento. Vamos a pasar ahora a la segunda clave de este enfoque colaborativo. Tiene que ver con las estrategias, por qué es importante implementar estrategias que eviten las transfusiones y cómo pueden ustedes, como médicos, ayudarnos. Bueno, allí en pantalla tenemos la cita de un profesional médico en los Estados Unidos. Destaca algunas bondades importantes que se deberían del uso de estas estrategias. ¿Qué principios fundamentales pueden ayudarlo a tratar a un paciente testigo de EG1? Básicamente hay cuatro principios que ustedes como profesionales son expertos, lo conocen muy bien, manejan muy bien estos principios. El primero es la minimización de la pérdida de sangre. Hay posibles estrategias como la limitación de la flebotomía, la cirugía meticulosa y rápida, el uso de fármacos como el ácido tranexámico, entre otros. El segundo principio es la mejora de la hematopoyesis y hay posibles estrategias como el uso de eritropoyetina, el hierro intravenoso, vitamina C, B12 o ácido fólico que ustedes manejan con mucha frecuencia. El tercer principio es la tolerancia a la anemia. Posibles estrategias, por ejemplo, la reposición juiciosa de la bolemia, el soporte con oxígeno suplementario y en casos pediátricos reducir el umbral de transfusión. Y finalmente el cuarto principio tiene que ver con el tratamiento con sangre autóloga. Ya de esto hablábamos un poquito antes. Por ejemplo, hay pacientes que pudieran optar por la recuperación de células o ahorro de sangre o la hemodilusión norbovolémica aguda. Ahora bien, estos principios y estas estrategias son más efectivas cuando se usan en múltiples combinaciones, es decir, multimodalidad a fin de focalizarse de acuerdo al caso de cada paciente. Vemos en pantalla un interesante estudio que habla un poquito del ahorro que puede tenerse al implementar una combinación o multimodalidad de estas estrategias. Según este estudio, la bibliografía está en la parte inferior. Allí los autores estiman en esta tabla que es posible ahorrar entre 8 y 10 unidades sanguíneas implementando múltiples combinaciones de estas estrategias ya vistas en las diferentes etapas del proceso, en el preoperatorio, intraoperatorio, como el posoperatorio. Pero además, para tratar con éxito un paciente testigo de G.O.A. es fundamental que los médicos no solamente apliquen este enfoque multimodal, sino también un enfoque interdisciplinario, es decir, que otros especialistas puedan intervenir de manera temprana, como vemos allí. Por ejemplo, pudiera tenerse una interconsulta con un hematólogo comenzando cierta situación médica a fin de optimizar la masa eritrocitaria, tratar la anemia o quizás una consulta anticipada con un anestesiólogo para planear bien el tratamiento con sangre autóloga. Ahora bien, hay ciertas situaciones en las que un paciente testigo de G.O.A. está perdiendo mucha sangre. ¿Por qué deberían los médicos evitar tener la actitud de esperar a ver qué sucede, incluso si el paciente está muy anémico? Bueno, la representación gráfica de esta diapositiva se basa en la siguiente cita, tomada del artículo referenciado allí en la parte inferior, que dice que en nuestro reportaje sobre testigos de G.O.A. con hemorragia activa, el tratamiento conservador inicial con cirugía tardía resultó en una tasa de mortalidad del 75%, en comparación con una del 20% en pacientes sometidos a una operación de urgencia entre las primeras 24 horas de su ingreso al hospital. Esto representa una interesante reducción de la tasa de mortalidad del 73.3%. Y quisiera, apreciados doctores, compartirles un comentario textual de un colega de ustedes, un médico, quien dijo sobre este tema de la intervención rápida oportuna. Él dijo, enfocarse en la hemostasia temprana y en la reanimación, en lugar de intentar convencer al paciente para que acepte una transfusión de sangre, puede salvarle la vida a quien sufre una hemorragia aguda. Pasemos ahora a la tercera clave de éxito en este enfoque colaborativo. Tiene que ver con nuestra red de apoyo. Por ejemplo, hablaremos en esta parte de que es un comité de enlace con los hospitales y cómo puede facilitar su trabajo el que ustedes utilicen esta red. El comentario que vamos a ver allí en la siguiente cita transmite cuál es el objetivo, cuál es la función que cumplen los comités de enlace a nivel mundial. Estamos para evitar la confrontación. Lo que queremos es ser facilitadores de la relación médico, paciente e institución. Nuestra labor está concentrada en la atención médica y no tanto en el rechazo a la sangre. Pero los comités de enlace son solamente una pequeña parte de una gran red de apoyo con la que contamos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, contamos con una red mundial de servicios de información sobre hospitales, cuya sede está en la central mundial de la organización de los testigos de EGOA. Está ubicada en Warwich, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. La red opera en seis continentes. Tenemos 86 oficinas por todo el mundo. Hay más de 2.000 comités de enlace a nivel mundial. Estamos hablando de que aquí en nuestro país hay cerca de 40 comités de enlace. Más de 50.000 voluntarios colaboramos con los comités de enlace, los grupos de visita a pacientes o trabajando en estas 86 oficinas. Y noten este dato tan interesante. Hay más de 100.000 médicos con experiencia en el tratamiento a pacientes testigos de EGOA que actúan como colaboradores o consultores. Y lo interesante es que la mayoría de ellos no son testigos de EGOA. Esta red de servicios de información sobre hospitales funciona en todo el mundo. Está disponible para ayudar en cualquier momento. Vamos a hablar un poco de una parte de esta red como son los 2.000 o más comités de enlace a nivel mundial. Hablando de los comités de enlace, ayudamos de cuatro maneras principales. La primera es haciendo presentaciones como estas, pero no solamente en el ámbito de profesionales médicos como ustedes, sino también en otras áreas afines, enfermería, ética, ilegal, gestión de riesgos, servicios sociales, etc. Estas presentaciones proporcionan una mejor comprensión de nuestras creencias y facilitan la atención a las inquietudes. Una segunda función tiene que ver con la comunicación. Nuestra oficina principal mantiene una lista de médicos con experiencia en el tratamiento a pacientes testigos sin transfusiones de sangre y en esta lista hay médicos que están dispuestos a dar asesoramiento. Muchos de ellos incluso han escrito artículos o dan conferencias sobre este tema. Como comité de enlace podemos coordinar interconsultas entre ustedes como médicos y compartir experiencias en la atención de un caso específico. Este es un recurso disponible como decimos ahora 24-7, ¿cierto? Durante todo el tiempo. Una tercera función tiene que ver con una función de apoyo. Nos referimos a que el comité de enlace no solo ayuda a los médicos a comprender el punto de vista de un paciente testigo de EGOA, sino que también ayuda al paciente a entender cuáles son las preocupaciones normales del médico. Así que fomentamos una comunicación bilateral sin enfrentamientos entre pacientes, médicos e institución. Hasta podemos ayudar con el tema de transferencias a otros especialistas o traslados a otros hospitales, interconsultas, como hablábamos hace un ratico, y brindamos ayuda espiritual y asistencia práctica humanitaria como la hospitalidad a través de los grupos de visita a pacientes. Finalmente, a través del comité de enlace suministramos recursos, información científica avalada por especialistas para tratar a los pacientes sin transfusiones de sangre. Nos mantenemos al día en información científica, en estudios, en ensayos clínicos, compartimos estrategias, artículos médicos y citas seleccionadas. Hay carpetas físicas como las que vemos allí que podemos compartirles a ustedes, pero la mejor herramienta sin duda que tenemos es nuestro sitio web, que es el que ustedes ven en pantalla con información médica para profesionales de la salud. Ustedes pueden allí cliquear o tomarle una captura de pantalla a este sitio. Les invitamos a visitarlo. Es un sitio que está ordenado por especialidades con miles de referencias médicas avaladas por especialistas. De hecho, este enlace, este sitio, está siendo incluido en un enlace en muchos hospitales que manejan su propia intranet. Finalmente, la interacción entre los actores, comités de enlace, médicos, la administración de la clínica y el paciente, una comunicación efectiva y respetuosa va a ayudar a que fluya entonces el tratamiento exitoso de un paciente testigo de Jehová. Se van a poder identificar alternativas, implementar protocolos de atención y demás. Muchas gracias a todos ustedes por haber prestado atención a esta presentación. Y aquí aparecen nuestros datos también de contacto por si quieren, siéntanse libres de contactarnos cuando lo consideren necesario u oportuno. Bueno, nuevamente agradezco la disposición de los dos, la buena intención de informarnos respecto a este tema tan importante. De acuerdo al caso que yo comentaba, yo quisiera preguntarles a ustedes cuando se trata de una situación de hemorragia aguda que pone en peligro la vida y por ende no da tiempo de trasladar al paciente a otra institución con mayores recursos, por ejemplo, un dispositivo que rescate glóbulos rojos y que permite su reingreso a la circulación, si la transfusión de hemoderivados es la única opción de tratamiento disponible para preservar la vida, ¿se contemplaría la opción de aceptarla? Gracias, doctor, por formular esta importante pregunta. Y bueno, bajo ninguna circunstancia el paciente testigo de Jehová aceptaría sangre completa ni ninguno de sus componentes principales. Pero es muy importante resaltar que cada caso, como ustedes muy bien saben, es distinto. Y en circunstancias donde un médico decide que la única opción es transfundir sangre, encontramos médicos que deciden tratar al paciente respetando, obviamente, su postura de no aceptar sangre. son muchos los pacientes con un bajo reencuentro sanguíneo que se han recuperado sin necesidad de que se le transfunda sangre. Pero otros, como el caso que usted hacía mención en un principio, se les ha transfundido sangre y han fallecido, lo que da a entender que es difícil garantizar de forma absoluta que la sangre salve la vida de un paciente. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál sería la postura respecto a la muerte para un no creyente podría considerarse evitable? Bueno, doctor Juan José, esta es una muy buena pregunta y es muy importante porque, como estuvimos analizando durante la presentación, pues hay una gran organización, como ustedes han visto, hay un gran respaldo y soporte. Hay muchos recursos que se han invertido, tiempo, energía, el trabajo de todos estos voluntarios a nivel mundial, pues claramente confirma que nuestro deseo como testigos de Jehová es que valoramos muchísimo la vida, nos preocupamos por buscar la atención médica de ustedes como profesionales, una atención médica de calidad, por supuesto respetando nuestra postura. Y todo esto lo hacemos porque para nosotros con el conocimiento que hemos adquirido de la Biblia, para nosotros la vida es muy sagrada, muy valiosa, por eso hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por conservar la vida, solo que sin sangre. Me llama la atención lo que usted, doctor Juan José, mencionaba, lo que pudiera considerarse una muerte que tal vez fuera evitable. Por supuesto estamos hablando de una situación hipotética porque cada situación médica es diferente, pero ¿quién pudiera garantizar de manera determinante o categórica que por ejemplo una transfusión de sangre va a salvar la vida de un paciente o lo que es lo mismo va a evitar su muerte? Eso realmente escapa al control de cualquier profesional por experto que sea. por eso la comunicación efectiva con el comité de enlace abre puertas a que se intercambie ese flujo de información interconsulta con otros especialistas y todas las herramientas que ya vimos para poder darle manejo a estos casos críticos en pacientes testigos de EGOA y es una buena oportunidad para enfrentar estos desafíos. Bueno, muchas gracias Mauricio. Voy a darle la bienvenida nuevamente al doctor Camargo. Quisiera que nos contara de acuerdo a su experiencia cuál es la percepción habitual que se tiene en los hospitales respecto a los pacientes pertenecientes a la comunidad de testigos de EGOA. Buenas tardes y buenas noches nuevamente. Sí, realmente nosotros los médicos tenemos un desconocimiento sobre lo que es la pluralidad religiosa y la diversidad religiosa y entramos muchas veces en conflicto porque no sabemos cómo actuar no sabemos cómo decidir y entonces se generan conflictos entre los valores religiosos en este caso del paciente y los valores éticos científicos en el caso del médico y esto genera de pronto acciones en la relación médico-paciente no necesarias e indebidas que se generan en conflictos con mucho temor desde el punto de vista jurídico con mucho temor desde el punto de vista científico pero todo porque no hemos hecho ni hemos escuchado una conferencia como la que nos dio en la cual ampliamente nos da las razones y los argumentos para poder nosotros entenderla ojalá en todas las instituciones de nuestro país pudiéramos tener personas de la comunidad de los testigos de Jehová que pudieran dar esa información afortunadamente yo conté en una institución con personas con ese perfil que nos enseñaron a nuestra comunidad científica realmente cómo deberíamos de trabajar y de seguro más adelante les comentaré algunas de las experiencias que hemos tenido que se tuvieron y que se están teniendo y eso simplemente porque contamos con un representante de la comunidad que después de muchos años pues nos ha enseñado cómo es que nosotros debemos de manejar a esos pacientes Doctor Camargo ¿por qué cree usted que algunos médicos rechazan o evitan la atención de estos pacientes? Por ejemplo cuando requieren ser sometidos a una cirugía programada A ver parto del conocimiento de la diversidad religiosa y el respeto que nosotros debemos de tener a los testigos de Jehová si bien el doctor Diego mencionaba una cita bíblica de hechos existe en el Pentateuco en Deuteronomios y en Levítico una expresión muy singular que habla sobre la vida es la sangre o sea la sangre es el elemento que nos permite a nosotros realmente la existencia respirar transporta el oxígeno defendernos de las infecciones transporta la coagulación transporta las plaquetas los nutrientes por eso el perderla nos genera a nosotros la muerte el derramar la sangre la muerte pero el colocar este líquido dentro de un cuerpo que parte de una fundamentación bíblica que les lleva a sentir y a vivir que su vida de la sangre otra sangre sería la vida de otra persona si nosotros tenemos esa concepción tendríamos que entender que desde que llegue el paciente a nuestra institución van a haber dos opciones o dos situaciones muy concretas que se van a presentar una cuando hay una cirugía planificada y para la cirugía planificada ya las guías médicas nos establecen a nosotros cuándo pueden transfundirse glóbulos rojos o necesariamente plaquetas o plasma no todos los pacientes que van a una cirugía programada requieren transfusiones pero van a haber situaciones en que esa situación es límite o es la vida del paciente o es la muerte del paciente y ahí es cuando se entra en el gran conflicto de la autonomía y en el la acción profesional que se fundamenta en la ley entonces son dos escenarios diferentes pienso que para una cirugía programada no debe de transfundirse sangre a un paciente testigo de Jehová por respeto a sus creencias por respeto a sus derechos y si se requiere pues ya el doctor Diego nos daba alternativas como el hierro de extrano inclusive la eritopoyetina aunque esta no está funcionando inmediatamente y va a llevarse sus días para que nos genere la producción de glóbulos rojos pero existen otros sustitutos sintéticos de la sangre que nos pueden ayudar o sea podríamos tener alternativas en caso de que se produciese un sangrado pero con hemoglobinas entre 7 y 9 no hay razón para estar nosotros trasfundiendo sangre en una situación electiva ya lo otro de la situación límite el caso que planteaba ahora el doctor Juan del paciente con un politrauma consangrado por una fractura de fémur y una fractura de pelvis esa es una situación realmente especial y realmente de temor para el médico pero si tenemos la seguridad de que el paciente cuenta con una declaración previa de su voluntad lo que jurídicamente se nos enseña que es el documento de voluntades anticipadas tenemos que respetarla porque el documento de voluntades anticipadas o declaración previa es la autonomía del paciente autonomía que hizo en un momento de lucidez en un momento consciente y tenemos que respetarla porque ese documento es sinónimo de autonomía entonces ante esas circunstancias simplemente el médico no tenga temor a la norma jurídica no tenga temor a que si el paciente llega a fallecer va a ser por su culpa la responsabilidad de respetar un derecho de respetar una libertad en un momento dado un libre desarrollo de la personalidad y tener en cuenta siempre una muy buena información una muy buena comunicación clara diáfana transparente donde pueda el médico decirle los riesgos y los beneficios no tratando de convencerlo en ningún momento evitar el convencer formarle su posición como profesional y su situación como paciente pero aceptar la decisión con base a el fundamento religioso y hacer lo que tiene que hacer y evitar nosotros creo que aquí está que es una de las personas que nos enseñó a nosotros desde hace más de 20 años en la institución cómo manejar nuestros pacientes en la cirugía cardiovascular y hemos tenido casos de pacientes con hemoglobina de 1.5 de 2 de 3 que no han requerido transfusiones sino se han manejado pues con todas las medidas que nuestro comité de apoyo o comité de enlace nos orientaba con los institutos sintéticos de sangre con el hierro de extran y lograron salir y siguen saliendo y tenemos casos recientes de 2 3 días en que esta situación la vivimos pero como les decía al comienzo contamos con una persona que nos apoyó con una persona que siempre que llega un paciente testigo de Jehová está con nosotros y nos proporciona la información necesaria y así evitamos conflictos así evitamos en el momento dado situaciones adversas respetamos la dignidad del paciente a la protección de la salud y lo más importante a la vida del paciente y a la parte religiosa es lo que quisiera comentar muchas gracias doctor Camargo no sé si de pronto John Freddy o Mauricio pudieran mostrarnos el documento con el cual el personal de atención puede reconocer de manera legítima un paciente perteneciente a la comunidad de testigos de Jehová claro que sí doctor vamos a ponerlo allí como una diapositiva y gracias por permitirnos también explicar un poco sobre ese importante documento todos los testigos de Jehová somos muy cuidadosos de llevar siempre con nosotros la directriz de exoneración médica por anticipado como la que vemos en pantalla en ese momento este importante documento contiene nuestra postura nuestro deseo y nuestras instrucciones en cuanto a la sangre contiene información importante sobre problemas de salud alergias medicamentos que estamos tomando así como otras preferencias relacionadas con nuestra atención médica es un documento de gran ayuda para el personal médico de urgencias y también en general cuando se encuentre con un paciente testigo de Jehová ya que los exime y eso aclara un poco lo que hablaba el doctor Camargo ahora ese documento exime al médico al personal médico a la clínica de hacerlos responsables por tomar una decisión que ya el paciente testigo de Jehová ha tomado por cortar este documento este documento doctor indica el nombre de la persona nombre y teléfono de dos representantes a quienes pueden contactar ante una urgencia de hecho si el paciente llegara inconsciente o estuviera inconsciente este documento habla por sí solo y estos representantes podrían confirmar cuál es el deseo del paciente y para que tenga mayor validez entonces al momento de diligenciar el documento lo hacemos ante dos testigos oculares inclusive en algunos casos viene autenticada lo hacemos autenticar para garantizar que lo que allí se dice verdaderamente es la voluntad y decisión de un paciente testigo de Jehová de esa persona y en muchos casos una copia de este documento está plasmada y está archivada en la historia clínica del paciente nosotros nos aseguramos de que esté allí cada paciente lo hace y esto permite quiero hacer énfasis en ello en que la clínica del doctor no toma la decisión es el paciente que ya la ha tomado y por eso tiene este documento tan importante muchas gracias don Freddy y siguiendo con ustedes cuando se trata de un menor de edad ¿cómo debe procederse? ¿ustedes tienen de pronto alguna experiencia previa? sí gracias doctor Juan José mire puedo decirles que como testigo de Jehová y como padre que soy pues tenemos la total confianza en ustedes como médicos tienen el mismo interés vamos en la misma dirección tanto los médicos como los padres buscamos que todo resulte bien para los niños pero comprendemos que en estos casos en particular estos casos pediátricos pueden presentar desafíos especiales singulares en muchos casos se ha tratado a los niños con éxito sin sangre de nuevo es muy importante el tema de la comunicación entre los padres que estén bien informados por parte de los médicos involucrarles en el proceso de la toma de decisiones y como médicos agradecemos mucho que ustedes apreciados doctores puedan analizar preguntas como por ejemplo ¿están rechazando los padres toda la atención médica? ¿o solo es una terapia en particular? ¿qué opinión incluso tiene el menor? porque hay de menores ¿cierto? a otros que ya están en una edad donde tienen su propia formación están convencidos y pueden defender también su postura ¿qué estrategias clínicas pueden ser viables y aceptables para el paciente? nosotros tenemos por ahí un par de diapositivas muy rápidas creo que podemos ahí mostrarlas brevemente que son básicamente las tres peticiones razonables que le hacemos a los pediatras la primera revisar la literatura médica creo que ahí va a aparecer es la siguiente diapositiva entonces la primera es invitar a los médicos y a los pediatras particularmente que revisemos la literatura médica recordemos que el comité de enlace está allí disponible se ofrece para que haya ese fluir de información de estudios de bibliografía científica que pueda aportar en muchos casos pediátricos el segundo es agotar todas las opciones está la opción también de consultar a otros médicos que tienen experiencia en tratar a niños testigos de EGOA o hasta de hecho se pudiera pensar en trasladar al paciente a otro hospital si llegase a ser necesario y en tercer lugar analizar los riesgos hay que reconocer y ustedes lo conocen mejor como profesionales de la salud que las transfusiones de sangre pues implican riesgos cierto entonces estas tres cositas son las que nosotros pedimos se puedan tener en cuenta cuando se trate el caso de un menor de edad bueno muy bien ustedes de pronto Mauricio y Alfred han tenido casos de miembros de la comunidad a quienes se les haya transfundido sangre de manera accidental o por alguna otra causa y hayan sobrevivido para contar la experiencia yo quisiera que si tienen de pronto algún testimonio cuál sería ese sentimiento que experimenta una persona cuando no queriendo que le transfundan sangre se entera que le transfundan y si hay denuncias por estos hechos doctor en realidad no son muchos los casos que se han presentado y esto es gracias a que cada vez son más los médicos los profesionales que entienden y respetan nuestra postura en esos pocos casos donde se ha transfundido el paciente testigo de Jehová se han presentado las dos situaciones algunos han sobrevivido y otros han fallecido como fue el caso que usted mencionó en un principio bueno cuando sobrevive el paciente testigo de Jehová que se ha transfundido el sentimiento porfa John Frey te quedaste sin audio ok doctor si se bloqueó entonces te estaba diciendo doctor que en estos casos o pocos casos donde se ha transfundido el paciente testigo de Jehová se han presentado las dos situaciones algunos han sobrevivido otros han fallecido como fue el caso que usted mencionaba ahora donde tristemente la paciente falleció pero cuando un paciente testigo de Jehová se le transfunde y sobrevive el sentimiento es de mucho pesar de onda tristeza de gran dolor emocionalmente son pacientes que quedan muy afectados podríamos compararlo con el sentimiento que queda cuando una persona es abusada sexualmente o sufre una violación no conocemos en nuestra zona de casos con denuncias por estos hechos pero queremos dejar claro doctor que no estamos interesados en temas de índole legal solo queremos que se nos respete nuestra postura y por ello todo paciente testigo de Jehová tiene el documento que hacíamos mencionar ahorita que deja clara nuestra postura sobre la sangre y que también exime al personal médico y a la clínica de cualquier responsabilidad que puedan tener por respetar nuestra postura muchas gracias John le voy a hacer la misma pregunta al doctor Camargo ¿recuerda usted algún caso de algún paciente a quien se le haya transfundido sangre de manera accidental o por alguna otra causa y haya sobrevivido para contar la experiencia? no en la institución donde estuve trabajando inicialmente se presentaron esos casos porque aquí es cuando la biovigilancia es importante es cuando el es importante pero no digo únicamente para los testigos de Jehová sino para todos los pacientes desde luego que se habrán presentado eventos adversos e incidentes en pacientes no necesariamente testigos de Jehová pero específicamente en testigos de Jehová ningún tipo de reporte además hay algo importante que los testigos de Jehová nos han enseñado a nosotros o a los médicos en los cuales se quieren dejar enseñar por los testigos de Jehová y es a poder restringir los elementos formes de la sangre a no a no trasfundir por trasfundir ni plaquetas ni plasma ni glóbulos rojos y nos han enseñado a muchos de nosotros a la racionalización del recurso entonces con destructivas y racionales y racionales nosotros hemos aprendido a manejar mejor la sangre porque no estamos acostumbrados a tener un adecuado control de la sangre sino trasfundimos muchas veces por trasfundir yo creo que la pedagogía de los testigos de Jehová hacia los médicos es muy grande y es de tenerla en cuenta y apreciarla doctor y hay un tema que nos gusta mucho a los médicos sobre todo en estos tiempos y es la bioética y sus cuatro principios usted cómo podría representar o por medio de qué ejemplo estos principios de la bioética dentro del tratamiento de la hemorragia aguda en un paciente testigo de Jehová pues los principios de la bioética que entran dentro de la ética principialista son parte o consecuencia de la ética personalista la ética personalista va a partir es de la vida y de la vida como el gran don como el gran regalo que los seres humanos tenemos como el gran regalo biológico que tenemos nosotros al momento de perderla pues simplemente dejamos de ser personas porque somos personas únicamente cuando estamos vivos entonces en la ética principialista la autonomía es el respeto de la persona la autonomía es el reconocimiento a la dignidad de esa persona y a sus derechos pero únicamente se reconoce la autonomía cuando el paciente es capaz de decidir ningún testigo de Jehová por más información parente que le queramos dar en su autonomía decidiría que lo transfunda en eso tenemos que ser claros entonces ese principio de autonomía es simplemente respéteme mi posición doctor respéteme mi creencia pero parte de una información previa que es el derecho a la información la beneficencia no únicamente es decirle a la persona o no le va a pasar la beneficencia también es respetar y no hacer lo que no necesitamos hacer si no respetamos lo que tiene que ser y la no maleficencia que sería un tercer principio del principialismo es no hacer daño ni generarlo ni psicológica ni mental ni religiosa ni jurídica ni científica ni éticamente porque la justicia es reconocer la libertad de la otra persona y es reconocer la decisión de la otra persona es reconocer su autonomía y es reconocer que es una persona libre y capaz de tomar sus propias decisiones y si hay una fundamentación religiosa con mucho más razón porque los credos tenemos que respetarlos entonces el tratar de aplicar nosotros la ética es a partir del respeto a la persona del respeto a su dignidad a su libertad y a su libre decisión y conciencia el querer aplicar los principios de la ética para poderle decir bueno usted decidió no es lo correcto porque no es beneficencia pero tampoco no es maleficencia pero si es justicia es reconocerlo muchas gracias hay hay unas situaciones muy particulares sobre todo cuando un paciente desea someterse a un tratamiento quirúrgico y nosotros como médicos o bien no tenemos la posibilidad de ofrecerle las garantías de los recursos que un paciente testigo de Jehová acepte entonces muchas veces procedemos a realizar remisiones extrainstitucionales o incluso fuera de la ciudad no sé doctor Camargo si usted en su experiencia recuerda algún caso de estos donde por no contar con estos recursos por ejemplo una máquina recuperadora de glóbulos rojos por ofrecer un tratamiento a un paciente ha tenido que remitirlo de pronto han tenido en cuenta los factores socioeconómicos los factores culturales muchas veces estas personas no tienen acompañante no tienen dinero para estadía ni alimentación bueno son situaciones son situaciones un poco extremas porque una de las cosas que mencionabas tú ahora de la bioética es que existen en las instituciones los comités de bioética y una de las guías que deben de tener y en ese momento muchas personas de las que están conectadas les recomendaría que tuvieran en sus hospitales una guía de cómo manejar al paciente que nos llega con un sangrado en una situación límite o que nos llega con un sangrado o con una cirugía planificada cómo poder actuar eso implica que todos los extremos como el que tú estás planteando en ese momento ya esté planificado porque tendrá que haber un hospital de referencia porque si partimos de que la primera percepción que tienen los profesionales médicos es un conflicto entre valores religiosos y un conflicto entre valores éticos que generan conflictos entre la autonomía y la determinación médica pues irse a otra institución es generar lo mismo a otra tercera es generar lo mismo porque no todas las instituciones van a tener la capacidad profesional del conocimiento científico jurídico religioso y médico entonces hay que establecer un hospital de referencia es necesario que las personas o en las ciudades donde se encuentran los pacientes puedan referenciarlos a un hospital que entiende comprende ha manejado tiene experiencia sabe manejar las alternativas que mencionábamos dentro de toda la conferencia el hierro la eritropoyetina los institutos sintéticos de la sangre la epoetina que es epoetina alfa que es albúmina en fin el oxígeno la vitamina 12 mejorar la bulemia esos son los centros de referencia y esos centros de referencia tenemos que tenerlo ojalá en las grandes ciudades que nos permitan en los hospitales donde no tenemos la experticia la experiencia poder enviarlo y sentir que ese paciente está seguro porque recuerde que nosotros estamos trabajando es para proteger la vida de ese paciente bien decía ahora el doctor que el no el usurpar su sentir religioso es una violación y es es una marca y nosotros lo que queremos es proteger al paciente por eso siempre tendrá que existir en las guías y por eso contesto la pregunta partiendo de la necesidad de protocolos en las instituciones donde si no hay capacidad de manejo tengan siempre presente un hospital de referencia que si maneje y que si conozca y que si le interese realmente enfrentar este tipo de situaciones médicos científicas muchas gracias doctor Camargo yo pienso que esta es una de las ganancias de esta actividad y es que muchos de pronto las personas conectadas desconocían que existía un grupo que se dedicaba netamente y exclusivamente apoyar no solamente a los pacientes sino también a los hospitales que es el comité de enlace al cual hacen parte John Freddy y Mauricio que son nuestros invitados de hoy yo quisiera culminar preguntándole a Mauricio o a John Freddy aparte del apoyo emocional de la parte espiritual que otras ayudas pueden ustedes brindar al personal cuando están hospitalizados a los miembros de la comunidad de pronto que viajan a una ciudad diferente o estando en la misma ciudad si ese es un punto importante doctor Gutiérrez mencionábamos en la presentación que hay más de 50 mil voluntarios por todo el mundo haciendo parte de esta red de apoyo y hay una parte de esta red que conocemos como el grupo de visita a pacientes es un grupo de ministros religiosos así como nosotros que hacen una labor principalmente pastoral dan ayuda espiritual a los pacientes les dan estímulo consuelo pero además hacen una labor también humanitaria se encargan en ocasiones en estos casos como el que usted menciona donde tienen que trasladarse a otra ciudad diferente a donde vive para recibir el tratamiento entonces se encargan de coordinar esa ayuda práctica quizás el tema del alojamiento tal vez el transporte para estos pacientes e incluso algunos de sus familiares así que ellos siempre van a estar acompañados cierto por la organización a través de esta red mundial de apoyo en este caso a través del grupo de visita a pacientes y el comité de enlace que está muy atento a facilitar esa comunicación con los médicos y la institución para los tratamientos bueno muy bien quisiera ahorita remitirme a bueno realmente estamos diseñando este webinar para hacer la participación por por el chat sin embargo hay una persona que está pidiendo la palabra que es Elmer Palacio quisiera que de pronto nos mostrara su cámara a Elmer adelante muy buenas noches doctor buenas noches para nosotros como miembros del comité enlace en Armenia es un gusto saludarlos y gracias por la invitación nos sentimos muy contentos de estar acompañados de un grupo de profesionales como ustedes quería comentar algo con relación al grupo de visita a pacientes es básicamente un derecho que tiene cada paciente en cualquier institución pero conocemos también algunas normas establecidas por las instituciones que son antireligiosos y antipolíticos y respetamos grandemente eso pero añadiendo un poquitico a lo que decía Diego nos nos place mucho informar que en algunas instituciones de Armenia por ejemplo hemos podido entablar visitas gracias a que hemos podido conversar con los directivos de aquellas clínicas para poder llevar a cabo dicho trabajo y fácilmente se ha podido hacer gracias a la conversación interactiva que hemos tenido con ellos y nos sentimos muy contentos de hacerlo seguramente en Pereira podrá pasar lo mismo porque también respetamos mucho las normas que se establecen en cada institución pero cuando nos dan la oportunidad de hacerlo son las visitas adicionales que hacemos a ellos quisiéramos hacerlos en horario de visitas pero en ese momento están las familias están todo el mundo visitando entonces queremos hacerlos en otros horarios que no intervenga nada con las visitas y porque es una ayuda especial que se brinda a tal paciente cuando está anímicamente bien fortalecido su recuperación es más rápida y por eso es un apoyo que brindamos muchas gracias muchas gracias Elmer a mí me están haciendo preguntas por el chat una de las preguntas es muy puntual es de una colega de Medellín que me pregunta si un testigo de Jehová se deja trasplantar de pronto John Frey gracias ok gracias doctor bueno en el tema de los trasplantes cada paciente testigo de Jehová con su conciencia entrenada por la Biblia toma la decisión en la Biblia en ningún momento se habla de no trasplantar cierto siempre y cuando en el trasplante no se utilice sangre o cualquiera de sus cuatro componentes principales es la decisión de cada paciente si toma la decisión y se lo aceptan y tenemos pacientes testigos de Jehová que lo han aceptado y no se ven afectadas en cuanto moralmente o violación a algún principio dejando claro que lo que nosotros queremos respetar es el uso de la sangre bueno voy a repetir porque algunas personas de pronto se conectaron ya empezando el webinar con nosotros está el doctor Rubén Camargo que es internista e intensivista y está John Frey Trujillo y Mauricio Tellez que hacen parte del comité de enlace a hospitales de los testigos de Jehová en la ciudad de Pereira hemos hablado muchos temas inicialmente ellos hicieron una presentación al final de esta actividad va a quedar el video de esta actividad en YouTube en el canal de AMSI entonces pueden repetir la presentación de pronto las personas que no hayan podido verlo desde el principio hacen una pregunta respecto al menor de edad por ley el menor de edad debemos nosotros como médicos pues los que vean menores de edad en el caso mío yo veo adultos hacer lo que médicamente el paciente o el individuo necesita para las personas que preguntan puntualmente la situación del menor de edad y hay hemoderivados no hemo componentes por ejemplo el fibrinógeno que podrían utilizarse pero ya es más de manera individualizada pronto contestando una pregunta que me hacen por interno no podemos dar la palabra a todos entonces les agradezco que si tienen dudas puedan hacer sus preguntas a través del chat una compañera mía preguntaba ahorita respecto a que le bueno respecto a la a la dosis que ya que le recomendábamos respecto a la eritropoyetina bueno realmente no soy hematólogo no sé si hay algún hematólogo conectado pero la eritropoyetina no es un medicamento o no es un recurso para actuar en agudo hay esquemas que se han diseñado se han sugerido como manera de poder ofrecer algo pero realmente la eritropoyetina incluso habla de dosis semanales y hay esquemas de 50 hasta 300 unidades por kilo por semana entonces eso hay que saberlo pero realmente con la coherencia de que no es un medicamento en el cual vamos a ver una acción inmediata más abajo dice que pasa cuando el paciente no está en condiciones de aceptar o rechazar la transfusión ya sea porque está intubado se va etcétera pero parte de los familiares si aceptan transfusiones y otra parte de la familia no está de acuerdo por ser testigo de Jehová qué conducta se debe tomar bueno muchas gracias Nur y Joana no sé si de pronto Mauricio o John Freddy nos puedan ayudar con con esa pregunta claro precisamente en ese tipo de situaciones que pueden presentarse donde la familia esté dividida en cuanto a la opinión y el respeto hacia la postura que tiene su familiar testigo de Jehová es muy importante el documento del que ya hemos venido hablando la declaración previa anticipada porque allí hay testigos que firman de que este paciente testigo de Jehová de manera consciente y después de haber estudiado analizado esa decisión pues ha tomado voluntariamente la decisión de no aceptar transfusiones pero además también aparecen los datos de contacto de representantes para la atención médica que hagan respetar esa voluntad previa incluso cuando se está inconsciente es decir que esos representantes tienen la potestad desde el punto de vista legal de poder defender esa postura y eso incluye el poder hablar y conciliar incluso con su familia al respecto la mayoría de pacientes testigos de Jehová tienen este tipo de conversaciones también con sus familiares que no hacen parte de la congregación de los testigos de Jehová les aclara su punto de vista y les piden que respeten cierto su autonomía respecto a esta decisión así que son conversaciones que generalmente el paciente ya ha tenido antes pero a veces puede suceder este tipo de cosas como las que menciono hay una situación muy particular que de pronto por ahí hay más de una persona que trabaje con población gestante y es cuando nos llega un caso de una mujer que no es nada infrecuente que se presente sin controles prenatales es decir sin una planeación de cómo va a ser su parto y todos sabemos que el acto del parto es un acto en el cual se puede perder mucha sangre entonces si bien la persona en este caso la mujer puede tener dentro de sus creencias no aceptar la transfusión pero aún así es consciente que necesita estar viva para poder criar a su hijo para poder terminar digamos esa labor que llevó durante siete, ocho, nueve meses entonces no sé si de pronto han tenido experiencias respecto a porque pues realmente para nosotros como médicos es importante la vida de la madre incluso por encima de la vida por delante de la hija la vida del hijo entonces no sé de pronto si tengan algo que contarnos Sí doctor de hecho es tan importante lo que usted acaba de mencionar esos casos donde las maternas están en ese proceso digamos donde pudieran estar asumiendo unos embarazos de alto riesgo y se viera incluso en peligro la vida de sus hijos es interesante el arreglo que la organización ha hecho desde que en la congregación nos enteramos de que hay una paciente testigo de Jehová que está comenzando su proceso de embarazo hay un acompañamiento se analiza con ella información relativa a la sangre el cuidado de su salud de su bebé durante todas las etapas del embarazo precisamente tratando de prevenir al máximo situaciones de riesgo esto fundamentado a lo que ya habíamos hablado antes tenemos un profundo respeto y amor por la vida que hace que pues cuidemos de estas criaturas aún no nacidas que para nosotros ya son una vida ¿cierto? desde el momento de la concepción así que cuidamos de la mamá cuidamos de ese fetico ¿cierto? de ese embrioncito que se está formando y por eso es que nos reunimos con la mamá antes de que comience todo el proceso a analizar con ella consejos e información que va a ser útil y estamos haciéndole también seguimiento a sus controles para evitar llegar a situaciones críticas como estas que ustedes mencionan bueno doctor Camargo no sé si de pronto tenga unas palabras para despedir este webinar este conversatorio bueno pues yo diría simplemente que la formación profesional de nosotros los médicos no solamente es científica nosotros tenemos que abrirnos a un abanico de diversas situaciones que nos van a enfrentar a nosotros a momentos bastante difíciles yo recomendaría aparte de los médicos entender un poquitito la parte jurídica hoy nosotros trabajamos mucho la biojurídica y el bioderecho y nosotros somos como muy apáticos a todas estas situaciones porque estos son momentos que nos generan a nosotros conflictos de tipo jurídico y es lo que a veces nos lleva a nosotros a la mala praxis a la mala práctica yo hago las cosas con tal de evitar que no me vayan a sancionar jurídicamente no ustedes y los médicos debemos de sentirnos tranquilos porque si respetamos un consentimiento previo como es el documento de declaraciones previas o el documento de voluntades anticipadas que debemos de exigirlo y respetamos la autonomía después de una información clara no tenemos ningún problema e inclusive sentencias hechas en Colombia ante situaciones en que el médico ha actuado de forma consciente controlando y preservando la vida ante situaciones límite como les decía en un estado de shock de politrauma sin saber que el paciente o sabiendo que el paciente era testigo de O.A. usted no va a tener ningún problema entonces ese punto también es importante que se tenga en cuenta porque ese temor es el que no nos deja muchas veces actuar y mucho diálogo aquí se necesita mucho diálogo y conocer muy bien a los pacientes para tomar decisiones claras y decisiones que realmente generen nos enseñan los asesinos de O.A. y ojalá en muchos hospitales pudieran entrar y hablarnos a todos nosotros sobre ese tema y yo creo que los eventos adversos serían mínimos gracias y pues buenas noches a todos bueno quiero finalizar esta actividad agradeciendo a todas las personas conectadas esperamos desde la AMSI que haya sido de mucha utilidad y contar con su asistencia en próximas actividades a los invitados nuevamente gracias por su tiempo y su disposición y feliz noche a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos una feliz noche gracias por la invitación